Pre-temporada en cuestión de resultados, venían perdiendo casi todos los que jugaban. Sí, 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 los amistosos. Creo que el único partido que no han perdido es con Newells, que salieron 1 a 1. Sí, le empató a Newells, te imaginas. Después habían perdido todo. Es más, fueron a Asia, lo agarró ayer el equipo de Ronaldo. Perdón, no es por desmerecer a Newells. No, no, no. Pero digo, un equipo de Argentina que le hizo un partido. Exacto. O le perdonó la vida. Fue a Asia a jugar contra el equipo de Ronaldo, se comieron como 6, creo que era 6 a 1, creo que perdieron. Bueno, venían perdiendo casi todo lo que jugaba. Bueno, empezó la MLS. Empezó por los puntitos, lo que vale. Por los porotos. Bueno, ganó 2 a 0 anoche, así que fue la primera fecha. Una asistencia de Lionel, un gol de Suárez, que vino a jugar con Lionel como para despedirse. Ya anunció el uruguayo que va a ser el último club de su carrera. Así que bueno, empezó y podemos volver a disfrutar a Lionel Messi en un campo de juego. Dentro de un poquito faltan algunos días para que juegue la selección argentina nuevamente. Partidos que se van a jugar en Estados Unidos, que se iba a jugar en Asia, se suspendió la gira, se va a jugar en Estados Unidos. Así que bueno, dentro de un poquito lo vamos a ver otra vez a Lionel con la camiseta de la selección argentina. Y después del partido, ¿con quién se encontró? Video que me pasó usted. Video que me pasó usted. Ah, bueno, yo iba a hacer el acting, pero mirá, con hombres de negro. Ahí está. Menos más que no le dio la cachetada como los Oscars, ¿no? Porque viste, este es medio mano larga. Will Smith. Todos somos Will Smith. No, no podía creer. Will Smith, una estrella de Hollywood, queriendo conocer y abrazar a Messi. Imagínate cómo lo tienen a Messi allá en Estados Unidos, ¿no? Es increíble. Lo que, a ver, lo que llama la atención acá es la cara de Will Smith. Sí. Es la cara de nene que podríamos todos nosotros. Está en un cumpleaños. Sí. Está en un cumpleaños. Realmente. Mirá. Está chocho, está feliz. No lo puede creer. Mirá que las estrellas de Hollywood son intocables, tienen un ego y una soberbia y una arrogancia allá arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos son únicos, nadie mejor que ellos. Y lograr esto, no es el único ni el primero. No, no hemos visto, bueno, desde que llegó a Estados Unidos, Messi, este tipo de situaciones las hemos visto repetirse. La admiración, ¿eh? Porque realmente eso es admiración en estado puro, ¿no? Admiración en estado puro. Todos hubiesen puesto la misma cara que puso Will Smith, ¿eh? Seguro, seguro. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, una perlita muy linda después del partido. Realmente. Realmente, sí. Así que, bueno, ahí está Messi que sigue regalándonos siempre, siempre nos regala algo, Messi, en cada presentación. Vamos, me apura el director. Vamos porque el director te va a retar a vos y a mí junto. Al final me reta todo acá. Nos vamos. Vamos a la copa original. Vamos a la Copa de Lima porque se jugó la primera jornada. Ya lo veníamos anunciando anoche en casa de Centro Social. Se jugaba este primer encuentro, por decirlo de alguna manera, que tenía tres categorías. juvenil, promocional e infantil la noche desde las 20 horas allí en el estadio rojo y negro vamos a repasar un poquito los resultados que se dieron, en juvenil fue victoria para San Jorge un tanto contra cero en categoría promocional fue victoria también para San Jorge 2 a 1 en promocional la 2015 en este caso empató 2 a 2 promocional 2016 y promocional 2015 2016 es la que se llama décima durante el campeonato la promo es la 2015 este año, en infantil también fue victoria para San Jorge un tanto contra cero allí, ay el gol que erró mirá, mirá lo que encontró el gol que erró el pibe allí está para el viral está para el viral está para el viral del pibe, todo bien hizo menos la definición allí se le fue se lamenta el pibe ahí tiene que inventar el tirón ahí en el suelo tiene que inventar el tirón no, me tiró por eso le erré me tiró, cambio, cambio me tiró claro, esa es la excusa con un buen marco de público anoche estuvimos allí en la cancha también mirando al pequeño el pequeño Nicolás que estuvo jugando bueno, buen marco de público decíamos recordamos que es este evento que comenzó anoche que seguirá en el día de hoy hoy estará jugando categoría infantil prejuvenil y también la categoría preinfantil estarán hoy en cancha de San Jorge seguirá la jornada de la Copa Brinkman y mañana terminará con los partidos en reserva y primera también desde las 20 horas y en el estadio Padre Jorge Isaac en lo que será el cierre de esta Copa Brinkman 20 24 bueno, recordar a la gente que bueno, nuestra cooperativa es parte de esta Copa Brinkman es uno de los auspiciantes junto con la Municipalidad de Brinkman la Municipalidad también lo que está haciendo es recibir en la entrada alimentos no perecederos que luego serán destinados a distintas instituciones locales y todo lo que genere esta Copa Brinkman se va a dividir en partes iguales tanto para Centro como para San Jorge bueno, una ayuda económica de cara a la temporada 20-24 que está a punto de arrancar recordamos que comenzará el sábado 2 en divisiones inferiores y el domingo 3 en primera división bueno, ya estamos muy cerquita a una semana del comienzo del campeonato se juega la Copa Brinkman y bueno ya ha tenido su primera jornada en la noche del miércoles bueno, va a ser un fin de semana de clásicos por todos lados de superclásicos exactamente porque se nos viene la fecha de la Liga Profesional Argentina la fecha de clásicos bueno, mañana vamos a estar repasando con entre otros el Talleres Belgrano Belgrano Talleres aquí de nuestra provincia el mediodía no se sabía dónde jugaban a qué hora todo ya está todo definido sí claro hasta la mona viste que va a hacer un baile y pidió que no vayan con camiseta ni de Talleres ni de Belgrano para evitar quilombo el cambio del horario viene por el baile de la mona bueno, uno de los debates que surgieron ayer en algún programa de Córdoba fue este, ¿no? ¿qué es más importante Córdoba? ¿el clásico cordobés? o la mona o el baile de la mona y muchos sostenían que el baile de la mona porque el baile de la mona hizo cambiar el horario del clásico cordobés claro así que imagina un detalle un detalle de esta corazón de esta cuestión cordobesa que tenemos nosotros aquí aquí en nuestra provincia bueno, mañana vamos a estar repasando todo lo que se viene para el fin de semana también y para cerrar con la parte deportiva del día de hoy bueno, recordar hoy habrá clásico de básquet ¿sí? no, clásico de básquet perdón partido de básquet de Centro Social Centro Unión de Sunchales desde las 20 horas en U19 22 horas para 21 a 30 horas perdón para la primera división en lo que será el primer uno de los amistosos de pretemporada de Centro Social ya estuvimos repasando San Jorge también jugó allí en Sunchales bueno, Centro hoy recibe al conjunto verde aquí de local y bueno, con esto cerramos la información deportiva del día de jueves muy bien bárbaro Marcito mañana venimos con todo ya para el último día y palpitando los clásicos exactamente gracias por tu colaboración hasta mañana nos vemos nos vemos